Es verdad que el gobierno socialista tiene mucho poder, que está amenazando a los medios de comunicación, a los jueces, etc. Pero la semana pasada se hablaba que hasta 7 despachos de abogados habían rechazado el caso Begoña Gómez por las posibles represalias del gobierno de España. Pero ojo que eso ha cambiado. Dicen que los abogados se rebelan entre las posibles represalias de Sánchez. 15 despachos se ofrecen para acusar a Begoña Gómez. Se han ofrecido ya a manos limpias. 15 despachos. Lo que están viendo es que se está quitando el miedo. Porque, claro, estamos viendo esto en el momento que se controle la justicia, que se controle los medios de comunicación, que Begoña Gómez se salga de rositas. Si se sale de rositas porque no ha hecho nada, pues bien hecho. Pero si no, que cumpla lo que tenga que cumplir. Pero la gente ya, yo creo que está perdiendo el miedo ante la actitud de Sánchez, que es una actitud más parecida a Chávez que a un presidente de una democracia occidental. Hombre, yo creo que en esto de que haya 15 despachos que se hayan sumado o hayan pedido hacerse con el caso de la señora Gómez porque siete han denostado, tiene mucho que ver la admisión a trámite de la querella que ha presentado el novio de la señora Díaz Ayuso contra el fiscal general del Estado. Yo creo que es bastante importante ese punto de inflexión. Ese punto de inflexión está diciendo, bueno, señores, vosotros habéis venido a por España, habéis venido a por el Partido Popular en la persona de Isabel Díaz Ayuso con su novio y os hemos perdido el miedo. Y es un despacho de abogados el que literalmente le ha doblado la actitud al fiscal general del Estado. Con lo cual, aquí pasa exactamente igual. Pero claro, hay despachos abogados, en particular de los grandes, que si les amenazas con una inspección de Hacienda, pues te dicen, me voy corriendo. Pero hay otros que ponderan, empiezan a hacer números y dicen, hombre, la publicidad que voy a tener yo en este tiempo me va a dar el suficiente ímpetu como para las probables pérdidas que pueda tener. Porque luego, ponte tú a demostrar lo que te puede decir Hacienda. Ponte tú a demostrar si Hacienda te dice A, B, C o D. Es más, yo de hecho, si fuese jurista y tuviese mi propio despacho, probablemente ya habría tiempo que hubiera interpuesto alguna acción judicial. Lo que pasa, pero yo, vamos a ver, yo creo que tenemos que aclarar varias cosas. El por qué el novio de la señora Ayuso tiene lo que tiene con Hacienda, me da igual que tenga o no que tenga que ver con algo... No, pero esto es importante. No, es que a lo mejor no me he expresado bien. Esto no tiene nada que ver ni siquiera con el ejercicio, con los ejercicios en los que se presentaba. Yo no tengo que defender a este señor para nada. Si yo no voy a entrar al fondo de la cuestión. Pero a la gente habría que contarle que eso es la causa. O sea, ese es, y esto creo que quede claro, es el objeto de un acuerdo con la Fiscalía, con Hacienda, de ejercicios anteriores, por unas reclamaciones que si me las ponen a mí voy a juicio hasta morir. Y que además fueron negocios no hechos ni siquiera en... Yo no iba por el fondo de la cuestión. Yo no iba por el fondo de la cuestión. Y ahora criticamos a Ayuso lo que queramos. Yo no iba por el fondo de la cuestión. Yo iba por las maniobras que ha urdido la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía de Madrid para que el juez no admitiera trámite de la querella. Entonces, cuando el juez ha admitido la querella, se le ha perdido el miedo al Fiscal General, a la Fiscalía de Madrid y han dicho a los despachos, coño, perdón, si los señores que representan al novio de la señora Ayuso han podido, nosotros también y no nos echamos para atrás. Entonces, recordemos que creo que fue Hazte Oír el que demandó, el que sentó a la infanta Cristina en el banquillo. La técnica no ha sido buena. Y yo insisto, si yo voy a hacer... Mira lo que ha pasado con todos los futbolistas. Sí, claro, sí, sí. Esto como líneas generales, ¿no? Hasta que llega uno que se llama Sabi Alonso y dice, por aquí no paso, por aquí no paso. Y claro, lo que pasa es que es muy duro, pero a lo mejor, siendo el novio de la señora Ayuso, tenía que haber dicho, pues por aquí no paso.